Buenas noches a todos, es un gusto como siempre estar aquí en esta sesión 15 y en este caso la última de este año. Nuestro próximo evento será la Semana Nacional en la cual tenemos muchos eventos, congresos, perdón, cursos, transcongreso, curso precongreso, el Congreso de Gastroenterología Pediátrica. Esperamos que nos acompañen y pues el día de hoy disfrutaremos de una excelente sesión. Les quiero presentar al doctor Octavio Gómez Escudero que está el día de hoy ayudándome a coordinar esta sesión. Buenas noches Octavio. Muchas gracias Maru y es para mí un honor presentar e introducir a la doctora María Eugenia de Casa, presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que ha puesto pues todo su empeño este año por darle un giro a las sesiones, poniéndolas cada dos semanas. Yo creo que ha sido todo un éxito. Felicidades Maru y te dejo para que introduzcas a nuestros ponentes del día de hoy. Muchas gracias Octavio. Pues el día de hoy tenemos una interesante conferencia y la nombramos que se llevó a gastro, 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 distensión abdominal, problemas tan frecuentes en la consulta diaria del gastroenterólogo de adultos, yo lo sé, y ahora también el doctor Chávez nos dirá qué pasa en los niños. Pues les presento al doctor John O'Clark, que nos hizo favor de estar el día de hoy. Él dará el tema de eructos supragástricos, gástricos, aerofagia y distensión. Él es director del programa esofágico, profesor asociado clínico, medicina, gastroenterología y hepatología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, en Stanford, California. Y el doctor José Antonio Chávez, estimado miembro gastropediatra de la asociación, Él nos hablará de aerofagia y rumiación en la edad pediátrica. Él es el jefe del Ministerio de Centro de la Pediatría UMAE, Hospital General Dr. Rodencio González Garza, Centro Médico Nacional La Raza del IMSS en la Ciudad de México. Bueno, pues le damos la palabra al doctor John O'Clark. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo esta invitación para participar en su sesión mensual. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Voy a hablar acerca de los eructos supragástricos, la aerofagia y la distensión. Durante los siguientes 20 minutos quiero hablarles acerca de la fisiopatología del gas intestinal, de las manifestaciones clínicas del exceso de gas que incluyen los eructos, la distensión y la flatulencia. Hablaremos de las opciones diagnósticas, tratando de determinar a qué se debe el exceso de gas y de dónde proviene, y después las opciones de tratamiento. Debo decirles antes de iniciar que no tengo declaraciones financieras que hacer. Vamos a empezar hablando de cuál es el volumen normal de gas, cuál es la composición normal del gas y en qué situaciones clínicas vemos que hay aumento de gas o bien hay la percepción de aumento del gas. Creo que es difícil hablar acerca de los eructos, la detención y la flatulencia sin definir cada uno primero. Si vemos la cantidad de gas que está presente dentro del tubo digestivo, esto es algo que se ha analizado a través de tres mecanismos diferentes. El primero de ellos es la pletismografía corporal, donde se usa una prueba especializada tratando de medir el aire que está presente de acuerdo con su densidad. Otro método sería un lavado con argón, se infunde el gas argón dentro del tubo digestivo, se recolecta el gas que sale antes de que se adhiera el argón. Y tercero, con radiografías seriadas. Estos tres estudios han demostrado que el volumen normal del gas intestinal es menos de 200 CC en total. El promedio es alrededor de 120 CC. Constantemente estamos en un estado de balance o equilibrio relativo. La persona promedio debe deglutir 600 veces al día y tendrá alrededor de 800 CC de flatos o flatulencia. En cualquier momento dentro del tubo digestivo hay alrededor de 200 CC de aire, pero constantemente estamos tomando aire y expulsando aire. ¿Cómo está compuesto el gas intestinal? Diríamos que hay cinco componentes básicos del gas que tenemos dentro del intestino. Tenemos nitrógeno, oxígeno, que típicamente se degluten y permanecen dentro del tubo digestivo. Después tenemos el bióxido de carbono, hidrógeno y metano, que se producen a través de las bacterias intestinales. Tenemos alrededor de tres libras de bacterias intestinales que procesan los alimentos y otras sustancias y producen gases al hacerlo. Hay una pequeña cantidad de gas presente dentro del tubo digestivo que proviene también de la circulación. y representa una menor proporción. ¿Cuáles son las situaciones clínicas que se asocian con el aumento de gas? Hay diferentes causas que debemos tener presentes. En primer lugar, muy probablemente una mala absorción de los alimentos, que puede ser por alimentos que específicamente no se absorben, como la lactosa, la fructosa, el trigo. O bien, puede haber algún problema con la mucosa digestiva, como ocurre con la enfermedad celíaca. A veces hay la percepción de un aumento de gas cuando hay síndrome de intestino irritable. Más del 90% de los pacientes con síndrome de intestino irritable reportan distensión subjetiva como uno de sus síntomas predominantes. Pero a partir de los datos que tenemos, no sabemos si el gas real que tienen estos pacientes dentro del intestino es mayor cantidad de lo normal o simplemente se debe a su percepción. SIBO o sobrepoblación bacteriana en el intestino delgado. Disbiosis también se asocian con pequeñas cantidades de gas. Es importante saber que las personas diferentes tienen diferentes cepas de bacterias y cada bacteria produce diferentes cantidades de gas. El hecho de que alguien produzca mayor cantidad de gas no necesariamente significa que tiene disbiosis. Puede ser por el tipo de bacterias que tiene. Cualquier trastorno de la motilidad puede desacelerar el movimiento del intestino, lo cual podría llevar a producir más gas en ese segmento. Por ejemplo, con la gastroparesia, el estreñimiento, están relacionados con una sensación de exceso de gas y de distensión. Menos común en la población adulta vemos cosas como la aerofagia, músculos abdominales débiles o bien potencialmente alguna obstrucción. Si revisamos los alimentos que comúnmente se asocian con la producción de gas y mala absorción, hay una amplia gama de ellos. Pero podríamos hablar de cuatro categorías básicas. Los azúcares que no se absorben, como por ejemplo la fructosa, algunos endulzantes que no se pueden degradar, por ejemplo la lactosa o los alimentos que contienen lácteos o que contienen trigo. Pero dentro de la dieta estadounidense, estos son los que más predominan. En términos de algunos otros alimentos, piensen en los frijoles, la goma de mascar, los productos lácteos, todas estas son alimentos que hay que tener presentes. Cuando hay exceso de gas, hay tres maneras en que esto se puede manifestar clínicamente. Por ejemplo, a través de los eructos, cuando el gas sale, a través de la distensión, ya sea subjetiva o física o puede haber flatulencia. Esto es gas que se expulsa por abajo. Y vamos a revisar cada uno de ellos. Los eructos son el escape audible de aire desde el esófago, el estómago, hacia la faringe. Esto puede ocurrir de manera voluntaria o involuntaria a partir del tipo de los eructos y de la persona. Se considera como un trastorno únicamente si es excesivo y si es molesto. Típicamente podemos decir que hay dos tipos de eructos. Los primeros son los eructos supragástricos. Consisten cuando se ingiere aire desde la atmósfera hacia el esófago, que no llega hacia el estómago y después se expulsa desde el esófago hacia afuera por la boca. Esto es algo que es de tipo conductual porque los músculos que lo hacen son estriados y son músculos de control voluntario. Sin embargo, en cierta medida esto ocurre en personas saludables sin síntomas. Hay estudios que han hecho monitoreo de los eructos durante 24 horas y han visto que las personas pueden tener un exceso de gas durante ciertos periodos del día. Sin embargo, se mide el tiempo total en las 24 horas. En ocasiones hay pacientes que se presentan a la consulta por eructos y son los que representan la mayoría. Estos son los pacientes que tienden a tener una gran cantidad de eructos sumamente frecuentes hasta 20 por minuto. Y hay dos mecanismos. El primero es como el de absorber aire y el segundo es el de la inyección de aire. Lo que ocurre con la succión o aspiración de aire es que se mueve el diafragma para crear una presión negativa en el tórax con el fin de introducir aire que después se expulsa. En el caso de la inyección del aire ocurre un movimiento coordinado con los músculos de la faringe con el fin de empujar el aire hacia adentro. En todos los casos los músculos que inician el proceso son músculos estriados voluntarios. Una de las marcas características de la producción excesiva de gas y de los eructos es que se trata de algo conductual y hasta cierto punto es distraíble. Empeora cuando la persona está ansiosa o sabe que la están observando y la situación es mejor si esa persona se distrae, si piensa en otra cosa, si está hablando y es algo que desaparece durante el sueño. Muchas veces está vinculado con la aerofagia en los niños pero los estudios no han demostrado esta relación en los adultos. Hay factores psicológicos también asociados con ansiedad. Hay una etiología que forma parte de una hipótesis que indica que quizás esto ocurra como consecuencia de una presión desagradable ya sea retroesternal o intraabdominal y es la respuesta del cuerpo tratando de eliminar esa presión. Esto da lugar a los eructos que después se arraigan. Esto se basa en unos cuantos reportes de casos de mujeres que desarrollaron esto durante el embarazo y se encontró que desaparecía después del parto. Esto contrasta con los eructos gástricos que son aquellos en los que el aire sale del estómago hacia arriba. Es casi una especie de reflujo entre el que hay relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y estos episodios de relajación hacen que el esfínter se relaje y que el aire ascienda. Lo mismo que ocasiona los eructos gástricos muchas veces son los que ocasionan el reflujo. Alimentos que afectan el esfínter como la cafeína, la pimienta, el chocolate también pueden afectar los eructos y los alimentos con alto contenido de gas o ocasionan gas también son un factor. por ejemplo la goma de mascar o las bebidas carbonatadas, las gaseosas pueden hacer que esto sea más común. Estos típicamente son episodios involuntarios a diferencia de los episodios de eructos supragástricos que son voluntarios y se presentan también de 25 a 30 veces durante el día. Este tipo de eructos gástricos se pueden asociar con reflujo y con dispecia, sin embargo, rara vez son el síntoma dominante que haga que los pacientes pidan atención médica. El trastorno de los eructos ha sido definido por los criterios de ROMA 4 como eructos molestos lo suficientemente severos como para impedir las actividades normales. Ocurre tres que impide las actividades tres veces por semana durante al menos tres meses. Se hace el diagnóstico a través de la historia clínica y en centros de tercer nivel que ven pacientes canalizados por problemas esofágicos representan el 3% de estos pacientes. Al estudiar los eructos muchas veces se puede hacer el diagnóstico únicamente a partir de la historia clínica. Si alguien tiene movimientos muy característicos con eructos supragástricos constantes o si tienen alguna posibilidad de distraerse por ejemplo que no les ocurra cuando duermen o cuando hablan esto nos ayuda a confirmar el diagnóstico. La utilidad de endoscopía o de imágenes es muy baja pero si se quiere hacer un diagnóstico con una prueba oficial aquí el estándar de oro sería la impedancia. La impedancia se puede combinar con manometría o una PH-metría. Típicamente los pacientes están sintomáticos con eructos y son pacientes que van a tener suficientes episodios en un periodo bastante corto pero se puede hacer un estudio de 24 horas para monitoreo simplemente se puede registrar 30 minutos después de los alimentos y muchas veces esto es suficiente para hacer el diagnóstico. Si vemos la impedancia la impedancia se define como la oposición a una corriente dentro de un circuito cerrado. Podríamos pensar en ello como algo similar a una resistencia. Podemos tomar estos anillos y en ese momento se les aplica un voltaje. Todo lo que está fuera de estos anillos va a cerrar el circuito. Hay cosas que conducen bien, por ejemplo el líquido van a hacer que baje la impedancia. Las cosas que no son buenos conductores como el aire van a hacer que suba la impedancia. Si se toma un catéter y se colocan estos anillos a lo largo del catéter se puede medir el movimiento hacia arriba y hacia abajo del aire más el líquido. Esta es una tecnología que se ha utilizado principalmente para el estudio del reflujo. Sin embargo, también es la mejor manera de estudiar los eructos. La desventaja de esto es que requiere la colocación de una zona nasogástrica que puede ser un poco incómoda. Ahí estoy yo. En 2006, como ven, tenía yo más cabello que ahora por lo que les hablo de ello, de mi experiencia directamente. Estos son los patrones de impedancia. Si vemos la impedancia con estas líneas, podemos ver arriba, hasta arriba tenemos la boca y hasta abajo el esófago. Y estos son diferentes patrones de impedancia de la boca al esófago. En la primera gráfica, la extrema izquierda, podemos ver un eructo supragástrico clásico. vemos el movimiento del aire, cómo inicia en la boca y después va descendiendo hacia el esófago y después regresa hacia arriba. Comparen esto, contrástenlo con las líneas del panel B que muestran un eructo gástrico. Podemos ver el aire que se muestra en la línea que sube y empieza desde abajo, después sube. Y en el panel C es lo que veríamos con la aerofagia. Esto es cuando hay deglución de aire, el aire entra y después vuelve y no regresa, no sale. En la práctica, este es el sistema que tenemos. Hacemos prueba de impedancia y sabemos que es muy difícil revisar todos estos trazos durante 24 horas y para ello utilizamos código de colores. Del lado derecho ven ustedes alrededor de dos minutos de los trazos. Blanco es líquido, azul es el esófago en reposo y el gris o rojo es el aire. Aquí tenemos un eructo supragástrico donde parecería empezar en la parte superior. Se mueve hacia abajo y después se mueve hacia arriba de nuevo. Si vemos los trazos de las líneas del lado derecho vemos exactamente lo que pasa en el mismo lugar. Del lado derecho vemos casi exactamente lo mismo que lo que estamos viendo en las gráficas gráficas con la letra A. Con estas pruebas entonces es posible definir los eructos separarán los eructos supragástricos de los gástricos y si los pacientes quieren someterse a ese estudio objetivo para tener el diagnóstico pues les puede quedar claro de que este es su diagnóstico con esta prueba pero en la gran mayoría de las ocasiones el diagnóstico se hace únicamente con la historia clínica. En términos del tratamiento en el caso de los eructos supragástricos como se trata de algo conductual y participan los músculos estriados el principal tratamiento son las modificaciones del comportamiento de la conducta. Desafortunadamente hay datos muy limitados que estudian esto per se la mayoría de los estudios son sumamente pequeños pero hay un estudio que analizó la terapia del lenguaje que funcionó bien algunos grupos han reportado casos de estudio con biorretroalimentación utilizando un catéter tratando de hacer un reentrenamiento hay un estudio del grupo de Michigan donde hicieron lo que llaman psicoeducación con únicamente dos sesiones en una sesión la dedicaron a hablar del proceso y a enseñar a los pacientes y en una segunda sesión se estudiaron las diferentes técnicas de respiración y se observó una mejora del 75% el grupo en la clínica Mayo hace técnicas de respiración diafragmática y reportaron mejoría en 5 pacientes o el 80% y hay evidencia de hipnoterapia pero es pequeña en la práctica en ocasiones se utiliza Baclofen pero los datos que lo respaldan son razonablemente mínimos debo decirles que en mis pacientes no ha funcionado bien Baclofen en el caso de los eructos gástricos generalmente el tratamiento se dirige al reflujo y a eliminar ya sea los alimentos o las sustancias que producen aire viendo el tiempo voy a avanzar la siguiente diapositiva nuestro siguiente tema es la distensión subjetiva o objetiva estos dos términos nos hablan primero de distensión subjetiva que en inglés es bloating que es la sensación de llenura de presión o de gas atrapado puede reflejar que hay gas pero también puede haber un problema de una sensación alterada esto contrasta con la distensión objetiva o medible que es el aumento medible de la cintura abdominal puede ser secundaria al aire o por ejemplo a la asitis a la obesidad etcétera es bastante común se ha reportado en 20 a 30% de la población general y en más del 96% de los pacientes con síndrome de intestino irritable si vemos a estos pacientes el primer paso es la historia clínica hay que saber cuándo inició todo cuál es la relación con la alimentación otras patologías que pudieran tener y el patrón a lo largo del día el papel de las pruebas de laboratorio es limitado hacemos pruebas de laboratorio para ver si hay anemia estudiamos descartamos enfermedad celíaca hacemos valoración de lactosa fructosa o consideramos también tratamiento para ver si hay sobrepoblación bacteriana en el intestino delgado y también podemos hacer pruebas de motilidad pero únicamente en la minoría de los pacientes que son de alto riesgo en la mayoría no son necesarios estos estudios en términos del manejo el primer paso sería la dieta y el estilo de vida se podría indicar una dieta de Fodman dietas de eliminación y es muy importante de acuerdo con la literatura el ejercicio porque puede ayudar hay que suspender los medicamentos que desaceleran la motilidad si hay una patología de base por ejemplo el seguimiento de enfermedad celíaca se debe tratar hay tratamiento dirigido a las bacterias del microbioma también la terapia de biorretroalimentación y conductual en algunos pacientes se utiliza simeticona y procinéticos ¿qué podemos decir de los flatos? son el tema que voy a abordar en los últimos dos minutos ¿qué es normal? esto se ha estudiado en pacientes hospitalizados el promedio es de 800 cc al día pero hay un rango la persona promedio tendrá de 10 a 15 episodios al día hay dos molestias de las que se quejan de los pacientes primero cantidad excesiva de gas y segundo un olor excesivo del gas la mayoría de los pacientes se quejan más bien de lo segundo y no de lo primero ¿por qué el olor? les hablé previamente de 5 gases pero ninguno de ellos huele la pregunta es ¿a qué se debe ese olor? hay muy poca literatura que ha estudiado el olor de los flatos pero hay dos trabajos que encontré el primero es este un grupo estudió sustancias químicas con azufre y pidieron a voluntarios que las olieran y se les preguntó ¿piensa usted que este olor podría representar el olor de una muestra fecal humana reciente o fresca? y los resultados o las respuestas fueron mezcladas fueron diversas el segundo estudio es este tuvieron algunos jueces que fueron estudiantes de medicina se les dieron dos jeringas con 20 centímetros cúbicos de aire una contenía un flato y el otro contenía simplemente aire se pidió a los jueces que pusieran la jeringa 3 centímetros de la nariz y que lentamente expulsaran el gas oliéndolo y que calificaran el olor cuando se hizo espectroscopía a los olores que eran los peores eran sustancias químicas con azufre por lo tanto estas representan menos del 1% de los gases totales del intestino pero son los que más explican los olores cómo podemos estudiar a un paciente que se queja de exceso de flatulencias este es un trabajo de hace 22 años ya y recomendaron que se usiera un flatógrafo esto es el paciente debe llevar un diario anotando todo lo que ingiere y los momentos en que tiene flatulencias esto es para dos propósitos primero para ver si su patrón es realmente anormal y segundo para ver si existe un patrón determinado en términos del tratamiento de nuevo las dietas de eliminación pueden eliminar el gas o disminuir el gas también se habla de suplementos de alimentos suplementos como por ejemplo el ajo la canela el clavo enzimas dietéticas como lactasa y frijoles hay terapia dirigida al microbioma por ejemplo con probióticos con terapia hervaria y antibióticos de ser adecuado y un último recurso si el problema es el olor y no la cantidad de gas se puede pensar en ropa que reduce el olor de las flatulencias por ejemplo existen esta ropa interior en el mercado hay algunos que son muy fashion otros no tanto pero todas estas son opciones para estos pacientes que están motivados para suspender sus flatulencias muchas gracias de nuevo por su invitación muchas gracias doctor Clark y siempre sorprende la amabilidad de esos voluntarios que que participan en esos estudios y a continuación le pedimos al doctor José Antonio Chávez que nos haga favor de de compartir su pantalla para darnos su ponencia si buenas noches agradezco a la asociación mexicana de gastroenterología por permitirme participar en esta interesante sesión y yo les voy a hablar de lo que es la aerofagia y la rumiación en pediatría voy a hablar primero de la rumiación es un tema muy interesante realmente la palabra rumiación viene del latín ruminarium que significa masticar repetidamente por un periodo extenso sabemos que en las vacas en los borregos en algunos otros animales pues es parte de su proceso de digestión no así en los humanos y les quisiera presentar este caso que es un caso de la vida real de hace 15 días que tuve que atender y es un paciente masculino de 6 años de edad el cual presenta recogitaciones muy frecuentes con ocasional expulsión de alimento la característica es que el alimento era un alimento no digerido en este niño se presentaba de forma posprandial a veces de forma muy inmediata a veces tardaba hasta 20 minutos y llevaba 8 meses de evolución este niño con este problema me decían que tenía que ver mucho con la contingencia y el que no salía y el que al parecer pues había tenido varios problemas durante este tiempo no le generaba pirosis ni dolor ni sintomatología respiratoria y pues los que se quejaban mucho eran sus hermanitos decían este mamá este mi hermanito huele a vómito constantemente toda su ropa huele a vómito no se presenta por la noche esta recogitación coincide con la pérdida de su abuelo que falleció por COVID durante este tiempo y también coincidió con el divorcio de su madre su peso y su talla eran normales sin ninguna otra alteración a la exploración física no había respondido con diferentes inhibidores de la bomba de protones procinéticos y traía un estudio de esofagograma el cual era normal entonces ante esta frecuencia de rejugitación asociado a que no se presenta por las noches y la falta de respuesta al tratamiento pues debemos pensar en el síndrome de rumiación que de acuerdo a los criterios de Roma aplicados en pediatría dice que es una recogitación de forma repetida con remasticación o expulsión de alimento que se presenta tempranamente posterior a la ingesta como el caso de nuestro paciente no ocurre durante el sueño y no va precedida por arqueo y que no puede ser explicado después de una buena evaluación por otra condición esto también este cuadro de rumiación o este trastorno de rumiación también viene descrito en los criterios de SM5 si recordamos son los de las enfermedades mentales y nos refiere que pues es básicamente lo mismo una recogitación repetida de alimentos durante periodo mínimo de un mes que no puede atribuirse a una afectación gastrointestinal y no va condicionada por anorexia o bulimia nervosa y si los síntomas se producen en el contexto de otro trastorno mental son suficientemente graves para justificar aparte una atención clínica extra sabemos que es un padecimiento poco frecuente pero tal vez más que poco frecuente es poco identificado se habla que es de menos del 1% la aparición de la rumiación en la población general aunque en ciertos grupos puede llegar a ser hasta del 10% trastornos de la alimentación a veces se ven combinados con la rumiación la fibromialgia también generalmente es un padecimiento decíamos mal identificado hay gente que ha tardado 77 meses dicen o sea más de 6 años en recibir este diagnóstico y por lo tanto muchos médicos no lo consideran de forma inicial impacta en el paciente y en su familia y si yo busco guías y consensos o algo que me puede orientar a este padecimiento tampoco existen entonces pues tampoco hay demasiada información publicada en relación a este padecimiento se dice que si se hablaba de que es un proceso involuntario sin embargo de forma más reciente se habla que tiene cierto efecto voluntario pero no intencional dicen algunos y es una respuesta condicionada a ciertos estímulos que se torna como una especie de hábito y que también puede ser condicionado por factores de estrés por ejemplo hay quien ha determinado que la gastroenteritis procedimientos médicos el estrés psicosocial o comorbilidades psicológicas pueden ser desencadenantes de estos fenómenos de rumiación y hay una característica de estos pacientes es que responden a ciertos condicionantes como pueden ser los alimentos el paciente está bien pero se le propone consumir algún alimento que tal vez no le agrada o no le genera satisfacción y entonces el paciente empieza con sus síntomas puede responder incluso a estímulos viscerales y dicen que antes de que se presente el evento de rumiación el paciente percibe una urgencia premonitoria tiene una premonición de que esto ya le va a ocurrir y se empieza a sentir incómodo algunos pacientes empiezan a sentir beneficios de expulsar la comida de forma muy constante en relación a su autoimaje y obtienen ciertas ganancias secundarias por lo tanto hemos visto que también algunas comorbilidades se han asociado al síndrome de rumiación se han visto que la gastroparesia puede combinarse con el síndrome de rumiación vamos a ver que la enfermedad por reflujo de igual forma o el vómito autoinducido sabemos que factores psicológicos entonces factores físicos y eventos desencadenantes pueden conformar la aparición de este trastorno ¿por qué se produce? ¿cuál es su fisiopatología? se habla de que el incremento de la presión dentro del abdomen generado por los músculos intercostales el diafragma y los músculos abdominales medidos por electromiografía se ve como se incrementa la actividad de estos músculos y la contracción previo a que ocurra un aumento de la presión intraabdominal que finalmente genera un aumento de la presión dentro del esófago y una relajación de ambos esfínteres produciendo el fenómeno de rumiación que eventualmente después se presenta una redeglución del alimento expulsado y el grupo del doctor Camilleri en la clínica Mayo en Rochester hace varios años se dio a la tarea de tratar de explicar por qué es que se produce porque todavía no es muy clara el por qué se produce el fenómeno de rumiación y toma a 12 pacientes con rumiación y 12 pacientes de grupo control y lo somete a la prueba del varostato en ayuno y de forma posprandial y mide a través conjuntamente con manometría esofágica el tono del esfínter y evalúa el tono en ayuno el tono posprandial y en el momento que ellos distienden el estómago a través del varostato ellos observaban que ocurría en el esfínter esofágico inferior ellos de forma muy interesante encuentran que el paciente con rumiación presentaba a la distensión con balón mayor náusea eructo que el grupo control también en los pacientes con rumiación disminuían el tono del esfínter esofágico inferior bajo esta distensión de una forma mucho más importante que el grupo control y tenían evidentemente más dolor el doctor Camilleri reporta que estos pacientes pueden tener en un 50% trastorno de la acomodación gástrica esto no ha podido reproducirse por ese mismo grupo años después donde a través de la técnica de SPEC y evaluando pacientes con síntomas dispépticos ellos no encuentran que el paciente con rumiación realmente tenga bajo esta técnica falla en el mecanismo de relajación entonces todavía quedan esas incógnitas el estudio de manometría de alta resolución con impedancia al parecer ha mostrado ser de mucha utilidad para comprender estos mecanismos fisiopatológicos al parecer observamos que hay una variante en la cual aumenta la presión decíamos intradominal o intragástrica y posteriormente se presentaba la famosa onda R donde se produce el incremento de la presión del esófago y la relajación de los dos esfínteres pero encontraron que existía también un segundo tipo de presentación de la rumiación en este grupo de autores donde observaban que se producía un primer evento captado por la impedancia esofágica donde veían un primer evento de reflujo el cual posteriormente se veía asociado a el fenómeno de la rumiación o la aparición de las ondas R y en otro grupo un tercer grupo pareciera que se produce un efecto de eructo supragástrico como el doctor no lo presentaba y de forma asociada a la presencia de la rumiación entonces pueden existir al parecer diferentes mecanismos fisiopatológicos relacionados a esta entidad los pediatras no se quedaron conformes también con esto y también el doctor Nurco y su grupo en Boston sacan este estudio donde evalúan a 21 niños con reflujo intratable y encuentran que algunos de ellos tenían la característica de la sonda CR del síndrome de rumiación pero observaron diferentes patrones de comportamiento en algunos la relajación del esfínter esofágico inferior se producía antes de la aparición de la onda R en otro grupo encontraban que se relajaba primero y después ocurría la onda R y finalmente en algunos se encontraba que la onda R se producía pero sin presencia alguna de relajación el doctor Nurco argumentaba que esto nos puede ayudar finalmente para determinar un tratamiento si yo puedo evitar que este esfínter se relaje puedo evitar tal vez en este subgrupo digamos de presentación que se produzca la rumiación con medicamentos como el baclofen el proceso de rumiación puede durar varias horas se puede presentar varias veces al día a veces va precedido de eructos náuseas va asociado a pirosis y a dolor abdominal halitosis es una característica muy común la pérdida de peso se puede llegar a presentar y el paciente se acostumbra tanto que él se presenta a la rumiación lo hace durante algún rato y regresa a trabajar debemos descartar finalmente otros trastornos como sería calacia trastornos como gastroparencia trastornos como pudiera ser una estenosis esofágica o el síndrome de vómito cíclico se dice que el paciente con rumiación sigue esta vía primaria donde él consume el alimento se le presenta la urgencia premonitoria asociado a veces a estímulos específicos decíamos ya contrae la pared abdominal sale el material alimenticio se resuelve digamos esa sensación de malestar y él nuevamente vuelve a masticar y a deglutir y que eso al parecer está relacionado decíamos a mecanismos psicológicos y asociados a otros padecimientos o otros mecanismos fisiopatológicos la historia clínica pareciera ser nuestro principal herramienta de diagnóstico la mayoría de las veces no requerimos estudios complementarios pero a veces si hay datos de alarma debemos realizar esofagograma esofagograma o panendoscopía dicen que la visualización objetiva donde nosotros pudiéramos darle de comer a ese paciente dentro del consultorio digamos o en un área especial y que nosotros observáramos qué ocurre cómo se siente y qué pasa en ese momento sería todavía mucho más claro para hacer el diagnóstico la manometría antrododenal es tal vez uno de los métodos más característicos que evalúan la presencia de esas ondas R que vienen desde el dodeno hacia el antro de forma simultánea se producen y al parecer puedes llegar a hacer un estudio poco accesible invasivo costoso que requiere anestesia y personal muy bien entrenado que muchas veces todavía no tenemos en nuestro país la manometría de alta resolución con impedancia pues ya vimos que puede llegar a ser un recurso de diagnóstico útil tal vez como para corroborar este diagnóstico o a veces los papás no nos creen mucho entonces tenemos que realizar este estudio para poder documentarlo algunos otros estudios han encontrado que la pechimetría con impedancia aunque no es algo tan característico en este grupo de pacientes puede observarse que en este grupo de pacientes que se estudió con 28 estudios de pechimetría con rumiación contra pacientes con reflujo y contra controles sanos se observó que los pacientes con rumiación más frecuentemente eran mujeres eran más jóvenes y los eventos eran principalmente no ácidos y ocurría hasta una región más proximal en el caso de la rumiación la electromiografía al parecer nos permite determinar esa actividad de la contracción muscular y que al parecer puede llegar a tener cierta connotación en la terapéutica y sabemos que también el tratamiento va orientado a lo que ya el doctor Clark nos hablaba que era la respiración diafragmática pareciera que es el mejor método de tratamiento donde se le enseña al paciente que debe respirar por la nariz y poner su mano en el abdomen y que debe de hacer esto lentamente distendiendo el abdomen y expulsando el aire por la boca lentamente durante 6 a 8 respiraciones por minuto y 15 minutos recomiendan algunos después de cada comida o si persiste la sensación dicen que hasta un 66% de los pacientes puede mejorar con la técnica de respiración diafragmática algunos la han utilizado como una técnica de bioretroalimentación mientras se realiza la electromiografía y al paciente realiza esas técnicas de respiración y al parecer han reducido los eventos de rumiación comparativamente a pacientes que les dieron placebo únicamente con dimeticona no hay un tratamiento muy bien establecido en los niños no responden a procinéticos en algunas ocasiones requieren alimentación intragástrica y no responden a la funduplicatura la mayor evidencia de manejo farmacológico es con levosulpirida en adultos más psicoterapia puede mejorar a un 38% el baclofen puede mejorar hasta en un 63% y en algunos casos se realizó funduplicatura en adultos en los niños hay un par de reportes de que si ellos mascan chicle puede disminuir el fenómeno de rumiación en niños con autismo y en los últimos minutos quisiera nada más hablarles de la aerofagia que consiste finalmente en la deglución de aire tan frecuentemente y en tales cantidades que el paciente empieza a distenderse de forma progresivamente cada vez más durante el día asociado a situaciones de estrés se observa en niños con afectación neurológica en pos funduplicatura e incluso en niños sanos en una prevalencia que va del 4 al 7% viene incluido dentro de los criterios de Roma en los niños y dice que debe incluir que haya distensión abdominal debido al aire intraluminal que se incrementa durante el día eructos repetitivos o con incremento de flatulencia y después de una propiedad de evaluación no puedan ser explicados por una condición médica en al menos dos meses se deben de presentar entonces el paciente empieza a distenderse dicen que disminuye la distensión por la noche asociado a la flatulencia y que puede llegar a tener duración prolongada a veces se ha asociado a reflujo dolor abdominal o estreñimiento o hábitos como el tabaquismo y el masticar chicle ya nos decía el doctor Clark pues vamos a encontrar un niño con su abdomen distendido en ocasiones se ha llegado a reportar complicaciones como vólvulos o hílio pero llega a ser raro y hay que descartar otros padecimientos que cursen con la distensión abdominal como pseudoobstrucción intestinal sobre crecimiento bacteriano enfermedad celíaca y procesos obstructivos a veces en estudios de laboratorio pues nos permiten orientar el diagnóstico con estudios de electrolitos o estudios reumatológicos anticuerpos antitransglutaminasa algunos estudios nos permiten descartar otras alteraciones anatómicas o estructurales que causen la sobredistensión y la pH-metría con impedancia nos permitiría ver los trazos que ya el doctor Clark nos mostraban relacionados a la aerofagia en estos pacientes no hay un tratamiento específico se dice que se les invita a los pacientes a evitar el consumo de bebidas carbonatadas a comer más despacio la dimeticona y simeticona se han utilizado en algunos casos y la terapia conductual también algunos han utilizado el clonazepam como parte de un tratamiento pero realmente siguen siendo reportes aislados de tratamientos en los niños por lo tanto podemos concluir que estos padecimientos son poco frecuentes pero muy poco sospechados la historia clínica sigue siendo nuestra principal herramienta de diagnóstico y aún varias incógnitas se mantienen que realmente cuál es la prevalencia de estos problemas cuáles son los factores de riesgo que tanto de veras es útil la terapia respiratoria son pocos trabajos y requerimos mayor difusión de conocer estos trastornos para poderlos diagnosticar y quisiera tan solo terminar mi plática haciendo reconocimiento póstumo al doctor Paul Hyman que fue todo un pionero de la neurogastroenterología en los niños y que falleció de forma reciente por la infección COVID y lo recordamos con cariño muchas gracias muchas gracias José Antonio muy interesante tu plática pues me deja muy impresionada tu última diapositiva porque eso es lo que estamos viviendo últimamente con tanta frecuencia ¿verdad? en este año tan difícil pero bueno pasemos a las preguntas Octavio si quieres presentar alguna pregunta del público tenemos aquí hay varias preguntas y algunas son de eructos supragástricos y bueno hay una pregunta que me gustaría hacerle al doctor Clark una es si el mecanismo fisiopatológico de los eructos supragástricos es decir el del succionador o el que aumenta la presión en la epofaringe puede predecir la respuesta ya sea a respiración diafragmática o a terapia del habla Es una excelente pregunta la respuesta es que no que yo sepa la mayoría de los pacientes con eructos supragástricos se piensa que se trata de un movimiento diafragmático voluntario que es lo que hace que introduzcan el aire y aquellos que tienen inyección del aire de la faringe hacia abajo es un número menor los únicos trabajos que tenemos que han estudiado esto son casuísticas muy muy pequeñas no he visto ninguna mayor de 11 pacientes y en ninguna se ha separado a los pacientes en diferentes categorías según el mecanismo creo sin embargo que es razonable pensar que es muy probable que estos pacientes mejoren con técnicas de respiración diafragmática son los que aspiran aire y no los que inyectan aire esos son los que tienen mayor probabilidad de mejorar pero esto no se ha estudiado en estudios específicos ok José Antonio pues muy impresionante el caso clínico de de la paciente que presentaste porque tiene todo tiene la la rumiación tiene pues el 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 trauma del COVID del encierro y todas estas cosas de repente los adultos vemos a o sea perdón los gastros de adultos vemos a gente que viene rumiando desde que eran niños yo tengo pacientes que me han confesado que pues pues me quieren hacer la pregunta de que son rumiadores desde niños pero la verdad es que no les da ninguna molestia y y esta pregunta pues yo creo que es para los dos para el doctor Clark y José Antonio esto está asociado con algún problema y y y y me refiero a dos preguntas Barret Erna y Atal ¿hay alguna relación? si quiere primero José Antonio y después el doctor Clark y claro realmente si hemos visto lo primero que mencionas Maru es que si hemos visto mucha problemática psicológica y emocional en los niños bajo esta contingencia y este niño fue producto de eso precisamente o sea los padres identificaban que finalmente había este tenía un apego importante por el abuelito que perdió y pues la madre traía también su pena del divorcio ¿no? entonces el niño al parecer pues probablemente como una ganancia secundaria este empieza a generar esta sintomatología que pues sí como dices tú puede persistir a lo largo de mucho tiempo sobre todo también porque es difícil el diagnóstico y también el tratamiento pues no está tan sencillo ¿no? no hay muchos fármacos de los cuales echar mano la terapia respiratoria pues a veces ni siquiera uno lo sabe orientar muy bien entonces es un padecimiento complejo en este sentido la realidad es que no tenemos experiencia de cómo es que evolucionan estos pacientes hacia la vida adulta pero es muy probable que ocurra lo que tú dices que son pacientes que van a continuar haciéndolo y sobre todo cuando hay algún condicionante este tal vez emocional no hay muchas casuísticas con seguimientos largos creo que esto es algo que estamos detectando más ahora en la población adulta de lo que hacíamos hace 15 o 20 años todavía no he visto a un paciente con rumiación que haya tenido esófago de Barrett o alguna lesión de larga evolución yo diría que en mis pacientes es interesante a que tiendo a ver dos tipos de poblaciones una de ellas es aquella en la que hay más ansiedad algún problema del desarrollo de retraso del desarrollo pero también lo veo en pacientes con personalidad tipo A tengo alrededor de media docena de abogados que también lo tienen son personas altamente funcionantes muy autocríticos y con muchos logros son personas muy exitosas y parecen tenerlo también considero que es algo más común de lo que pensamos pero no sé que haya consecuencias de largo plazo comparto la preocupación de que probablemente si esto se prolonga durante décadas y décadas quizás podría haber hernia yatal o algo similar pero todavía no he visto a un paciente con rumiación con esófago de Barrett o algún signo de algún daño aquí hay una pregunta del doctor Luis Valdovinos para el doctor Clark nos pregunta cuando tiene un paciente con eructos excesivos ¿algún protocolo extra en la manometría de alta resolución o los 10 tragos húmedos o alguna maniobra provocativa? Sí, sí lo tenemos lo conocemos nosotros como el es el protocolo de rumiación así lo llamamos en el laboratorio lo que hacemos es hacer la manometría convencional y en nuestro laboratorio tenemos un breve periodo de reposo se dan 10 deglusiones en posición supina después múltiples deglusiones rápidas y después hacemos la medición esto lleva alrededor de en total 12 minutos después de haber colocado el catéter y que el paciente se siente cómodo después les pedimos que traigan algún alimento que desencadena los síntomas y les pedimos que lo que lo coman mientras tienen colocado el catéter y los monitoreamos 20 minutos después de que lo han ingerido este este lapso lo hemos acortado cada vez más hemos tenido un reto logístico que es es difícil programar estos pacientes porque no tenemos todo programado como para que sea un estudio de dos horas por lo que se se programan como que dura el mismo tiempo que cualquier otra manometría le pedimos a la enfermera que los vigile 20 minutos pero algunos lo hacemos solo 10 minutos y lo suspendemos si solo tienen uno en un periodo corto entonces lo extendemos más tiempo para que tengan más eructos anteriormente era de 30 años pero estábamos los eructos ocurrían muy tempranamente y no era necesario hacerlo durante 30 minutos nos pregunta el doctor José Israel si puede ser una causa del problema de distensión que alguien no sepa o no pueda eructar definitivamente es posible es algo de lo que no hablé pero cuando vemos los eructos es una sensación de gas excesivo o gas atrapado pueden ser personas que tengan distensión por gas y no pueden eructar y puede ser una causa de la distensión subjetiva muchas veces por la cantidad de gas en el intestino delgado y en el colon puedo decirles que es raro que haya visto una distensión visible o medible simplemente por aire gástrico en esta situación pero definitivamente la distensión subjetiva sí se puede vincular con esto quisiera aquí juntar dos preguntas sabemos que existe una asociación importante entre eructos supragásticos y reflujo puede ser secundario o puede ser desencadenante de reflujo y bueno también sabemos que algunos pacientes con eructos supragásticos que se les hace fundoplicatura de pronto pueden empeorar los eructos supragásticos aquí la pregunta es en los pacientes que tienen eructos supragásticos y reflujo ¿cuál sería el efecto de la fundoplicatura sobre los eructos supragásticos en los que tienen las dos condiciones? Es una muy buena pregunta responderé que creo que la respuesta no nos queda totalmente clara hay una relación entre el reflujo y los eructos supragásticos pero creo que no es una relación causal se piensa que podría ocurrir que los eructos ocasionan irritación y en ese momento se se degluta o se traga aire sin embargo es más una especulación puedo decir que los pocos pacientes que he visto que han tenido eructos eructos supragásticos y se han sometido a cirugía para apretar un poco la unión esofagogástrica pensando que el reflujo era lo que inducía los eructos quedaron peor después de la cirugía por lo tanto mi mi consejo sería es que apretar esta área y hacerla menos distendible lo que va a hacer es que hará que los eructos sean más frecuentes y eso va a introducir algo artificial que va a aumentar la sensación y lo va a desencadenar desencadenar más eructos los eructos supragástricos empeoran si son gástricos podrían mejorar de hecho José Antonio eso me llamó mucho la atención en los tipos de rumiación que presentaste porque como que parecería que unos tipos son inducidos por el reflujo y tal vez uno diría bueno esto a lo mejor se quita operando al paciente sin embargo yo siempre me he preguntado si no es más bien que la gente que tiene mucha rumiación o que tiene mucha erufagia y eructa mucho pueda tener más reflujo de hecho si hay estudios en los cuales se trata de controlar el eructo y mejora el reflujo también y al parecer en el estudio de Samuel Nurco él encuentra que este tipo de presentación este asociado a reflujo puede llegar a ser tal vez no el más frecuente digamos que el típico es donde se produce el evento de relajación y finalmente después viene el fenómeno de rumiación pero en algún momento sí se puede detectar esos eventos de reflujo y él comentaba que eran en cerca de un 30 o 40% de los casos y pues al parecer sí existe esa combinación entre rumiación y reflujo pero a pesar de eso no responden de forma favorable al tratamiento todavía hay como que muchas dudas en relación a ese mecanismo fisiopatológico ok José Antonio ¿cuál sería un mensaje por ejemplo para llevar a casa de la diferencia entre un paciente que tiene síntomas pospordiales tipo rumiación que de pronto no estás muy seguro si es vómito o si estás considerando algún otro trastorno funcional asociado a náusea y vómito como síndrome de náusea y vómito posprandiales síndrome de vómito cíclico etcétera sí claro siempre la clínica nos orienta en relación a la enfermedad por reflujo que se produce de forma posprandial no de forma tan inmediata generalmente el material regurgitado es un material ya digerido a diferencia del síndrome de rumiación se diferencia pues del vómito cíclico con este patrón de vómitos muy frecuentes que pudiera confundirse con rumiación sin embargo llevan un patrón donde permanecen asintomáticos durante largo tiempo los pacientes con vómito cíclico o por un periodo de tiempo digamos determinado que no ocurre en el paciente con rumiación entonces esa presentación digamos intermitente de los vómitos cíclicos nos pueden llevar a diferenciarlo sin embargo pues si en algún momento tenemos dudas diagnósticas pues si podemos echar mano nos dicen los expertos de algunos métodos de diagnóstico como la serie esófago astrodenal la endoscopía o eventualmente la peachimetría esofágica pero si yo creo que si recapitulamos bien estos síntomas como los que tenía este paciente pues podemos basarnos en los puros criterios de Roma y tratando también de resumir algunas preguntas de la audiencia sobre lo que mencionaba el doctor Clark hay pacientes que son llevados por su esposa no es que ellos tengan alguna queja los lleva su esposa y dice que eso no está nada bien y que sus gases son muy olorosos nos preguntan en la audiencia si si siempre es una enfermedad del mal olor o a lo mejor hay parásitos o a lo mejor hay algún probiótico específico dieta o medicamento además de estas de estos mecanismos que en México no tenemos y veo que en Estados Unidos sí para quitar el mal olor ¿qué más podemos hacer con esa gente que no tiene molestias y la esposa es la que se queja? No me referí mucho en esto pero cualquier cosa que ocasione mala absorción puede ocasionar aumento en el olor y ese olor puede ser inocuo o bien podría ser un marcador de mala absorción cualquier tipo de mala absorción de grasa en particular puede estar asociada con un olor muy feo considero que la pregunta que deberíamos plantear es si se trata de un problema de mala absorción es algo orgánico o simplemente es el olor que es inocuo si se trata del primer caso podríamos pensar en hacer pruebas para detectar mala absorción de algunas vitaminas minerales o sea hay anemia o algo similar en caso de ser positivo el resultado hay que hacer otros estudios pero si no hay señal de mala absorción los laboratorios son normales pues creo que el olor mismo no es dañino se puede utilizar hierbas suplementos probióticos todo esto son abordajes muy razonables por aquí hay otra pregunta del doctor Ruiz y otra del doctor Andrade son parecidas que preguntan sobre la utilidad de la terapia cognitivo conductual y el baclofeno si el baclofeno es útil si se utiliza la misma dosis que para formar por reflujo no ácida y por cuánto tiempo se debería utilizar así que abierto para los dos ponentes bueno en relación a pediatría el baclofeno aunque de hecho está aprobado como un tratamiento que las guías actuales recomiendan como último recurso antes de realizar una funduplicatura en un paciente con reflujo refractario se tienen mucha precaución del uso de este fármaco ante los efectos secundarios que parecieran ser muy importantes en la población pediátrica entonces no está muy avalado su uso en niños y prácticamente pues no encontré ningún artículo que lo mencionara para el síndrome de rumiación solamente en población adulta ¿qué otra pregunta era Octavio era baclofeno y habla algo de terapia cognitivo conductual yo creo que se relaciona algo a esta al tratamiento de esta urgencia premonitoria que tienen los pacientes antes de en ese sentido si la terapia cognitivo conductual en pediatría ha resultado sumamente útil para el manejo de muchos de los padecimientos digestivos funcionales y el hecho de que los niños a veces puedan manejar la técnica de respiración o concentrarse en algún otro en otro punto para evitar seguir generando angustia se ha visto que puede llegar a ser un recurso muy útil y dentro del manejo del síndrome de rumiación se comenta que puede ser de utilidad la terapia cognitivo conductual Doctor Clark a veces cuando hacemos la perchimetría con con impedancia algunos pacientes parecería que tragan muchísimo y no no me refiero a aerofagia seguida por la salida del aire sino que están continuamente tragando y tragando y tragando y realmente no hay una manera de medir ese aire que ingresó no se mide esto ¿verdad? no se puede medir el número de degluciones de aire por minuto se puede hacer se han hecho estudios tratando de medir el número de degluciones en un lapso de 24 horas recuerdo que el número que vi fue de 600 degluciones esto fue en un estudio en el que analizaron baclofen y una de las cosas que hace baclofen es que disminuye la deglusión esto es parte del mecanismo que se piensa está participando el reto que enfrentamos es que los catéteres de PH metría pueden monitorar el número de degluciones y pueden analizar el predominio de si hay aire o líquido a partir de si sube o baja la impedancia pero no hay manera de cuantificar el volumen entonces en el caso de la aerofagia es un poquito complicado si se ve una gran cantidad de degluciones y algunas con aire es muy difícil cuantificar la severidad a partir de ello porque no está bien definido qué es lo normal y puede subir o bajar la impedancia pues esto no necesariamente nos permite obtener el volumen y este los catéteres en ocasiones pueden ser irritantes todos hemos tenido pacientes a quienes se les coloca el catéter y no pueden dejar de deglutir simplemente por la sensación de irritación del catéter por la molestia típicamente esto mejora una vez que se adaptan pero las primeras dos horas en especial pueden ser muy difíciles sí pues muy difícil una vez me regañó el doctor Remes por medir los mil eructos supragástricos de un paciente y me dijo que qué ociosa era yo y luego medirle a cada quien los 600 tragos pero bueno esto me recuerda a una paciente que me dijo que tenía mucha distensión abdominal pero su distensión abdominal solo en las mañanas y entonces yo le pregunté y qué hace usted en las mañanas y me dijo pues voy a nadar le dije y si no va a nadar se distiende y dijo no si no voy a nadar no me distiendo le dije no sabe usted respirar dígale a su entrenador santo remedio o sea hay casos que este que si pueden ser diferentes octavio alguna otra pregunta hay una última aquí nada más de la doctora que pregunta efecto bueno ya me parece que algo lo había comentado el doctor en la plática el efecto de la rifaximina o si puede ser útil la rifaximina o probióticos específicos cepas específicas en distensión abdominal flatulencias hay literatura sobre distensión medible no necesariamente sobre flatulencia en la práctica en ocasiones si los utilizamos el reto con los probióticos al menos en Estados Unidos es que no los aprueba la FDA por lo tanto hay un rango sumamente amplio de probióticos y hay un sesgo de publicación los trabajos que muestran beneficios se publican y los que no muestran beneficios no se publican hay estudios en los que se trata de se hacen cultivos pero lo que viene en la pastilla pero solo se hace 50% de las veces los probióticos en los estudios exitosos parecen funcionar principalmente para la distensión subjetiva si es un vale la pena entonces intentarlo si esto es el problema hay diferentes estudios ninguno comparativo que muestre que un probiótico es mejor que otros los que tienen los mejores trabajos publicados para adultos son están Align y BSL3 son los que utilizan algunos pacientes pero en la práctica muchas veces les decimos que intenten alimentos fermentados y que tomen lo más económico lo más barato en términos de la flatulencia per se creo que no hay estudios sobre probióticos o antibióticos para el tratamiento de la flatulencia pero para los pacientes que vemos clínicamente con intestino irritable vemos si hay sobrepoblación bacteriana del intestino delgado ocivo y damos tratamiento en Estados Unidos actualmente rifaximina está aprobada por la FDA para el tratamiento de intestino irritable con diarrea por lo tanto lo utilizamos dentro de este escenario no queda muy claro si si el beneficio que vemos con rifaximina es exclusivo de ese antibiótico o bien si hay algún otro mecanismo que está involucrado además del antibiótico o si es simplemente algo que veríamos con cualquier otro antibiótico antibiótico nos nos preguntan si hay alguna alternativa al bacrofeno en México la verdad es que yo no soy muy entusiasta porque yo creo que los efectos adversos del bacrofeno deben de ser bastante molestos pero pues que yo sepa no hay algún sustituto José Antonio tú sabes de algún sustituto si no ningún ningún fármaco que actúe sobre las relajaciones transitorias este semejante a él pues está documentado y José Antonio una última pregunta ¿hay alguna característica cultural que haga que ciertas poblaciones tengan más? yo sé que no hay muchos estudios sobre estos temas la rumiación y la iofagia pero hay algunas características es más que cuentan algunas poblaciones hay características culturales realmente los estudios que han evaluado incluso su prevalencia y por ejemplo un estudio norteamericano en niños y otro de Sri Lanka pero realmente así no se ha estudiado como tal Maru si se sabe que inicialmente pues la rumiación fue descrita en niños con algún problema neurológico o psiquiátrico o de neurodesarrollo sin embargo cada vez si se observa que pues se presenta de forma más frecuente en niños sanos o sea sin problemas neurológicos o psiquiátricos y eso sí generalmente asociados a ansiedad estrés o o con algún fenómeno donde ellos requieran mayor atención entonces como otros datos demográficos serían interesantes para investigar seguramente bueno pues muchísimas gracias Octavio si no hay más preguntas no hay más preguntas te cedo la palabra para que des el cerrojazo de la sesión bueno pues quiero agradecer al doctor Clark y a José Antonio Chávez por esta interesante e ilustrativa conferencia y quiero darle gracias a todos ustedes a Octavio como secretario de mi mesa directiva y a todos los participantes por haber estado cada 15 días en estas sesiones nos vemos en la semana nacional entren a semana.gastro.org.mx para registrarse y verán que es muy sencillo hay un chat por si tienen alguna duda y pues nos vemos nos vemos en la semana nacional muchas gracias y buenas noches y nos vemos en la semana